Bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos y hoy por fin tenemos buenas noticias en Fortnite tanto para los de PC como también para los de PC4 porque vuelven los torneos con premio en metálico amigos todos los detalles a continuación vamos a pasar a leer los tweets y evidentemente la página oficial de Epic Games hace muy pocas horas Fortnite Competitive sacó este tweet donde vuelve la Fortnite Champion Series con premios en metálico y una competencia dividida especialmente en servidores para PC4 y Mobile y también aparte para PC amigos vamos a ver todos los detalles ok básicamente este es un trailer donde nos dice cómo va a ser la competencia antes evidentemente decirles que es en dúo ok y que cada dúo tiene que tener solo jugadores de su dispositivo es decir solo jugadores de PC van a poder hacer dúo y solo jugadores de consola no van a poder hacer un dúo si sos de PC4 con un jugador de PC y así al revés un jugador de PC no va a poder hacer dúo con un jugador de PC4 los dos tienen que competir en consola o en PC amigos así es como dividieron la competencia para mí es algo que lo tendrían que haber hecho porque hace mucho tiempo porque no es lo mismo una PC4 al final sobre todo de los partidos contra 240 FPS de una PC por ejemplo amigos vamos a los detalles y vamos a los premios a ver cuántos los van a dar bueno lo primero que quiero decir para poder participar en la Fortnite Champion Series lo que hay que tener son 6.000 puntos en arena es decir haber llegado a la liga de campeones en arena tanto los de PC como los de consola ok esto empieza oficialmente el 20 de marzo ok pero para poner a prueba las habilidades la acción comienza con una simulación ok con un torneo de calentamiento del 13 al 15 de marzo así que chicos estas son las novedades vamos a ver el tema del precio a ver cuánto nos van a dar bien primero que nada lo que quiero decir es que los premios son diferentes para cada región como siempre si hay dos tipos de premios los de digamos la clasificación y los de la final vamos a ver en Europa tenemos estos premios evidentemente el link abajo en la descripción si te va gustando el video antes de ir al link lo único que te pido es like y una suscripción ok que apoya un montón si te va gustando el video hasta el top 50 nos van a dar premios en Europa el último son de 400 dólares y el primero es de 5.000 ok después tenemos los de costa este los de costa oeste y los de latinoamérica que es primer premio 3.000 dólares es decir 2.000 dólares menos que Europa y el décimo lugar si 500 dólares amigos ok estos son los premios de los torneos que van a ser semanalmente o sea que semanalmente van a estar dando esto si después tenemos los premios ya que son de la final digamos ok que son muchísimos muchísimos más como podemos ver acá Europa ya son 70.000 dólares y del puesto 51 al 200 son 1.800 dólares o sea que aumenta muchísimo y también los tops aumentan bastante vamos a ver en Brasil al primer dúo 17.500 y después lo mismo del puesto número 51 al 200 450 dólares amigos esto realmente es una noticia espectacular si les dejé creo que todos los detalles igualmente el link abajo en la descripción esto es todo es una buena noticia pónganse a buscar ese dúo pónganse a entrenar porque realmente se puede llegar a conseguir esos 6.000 puntos en arena para empezar y también ojalá que puedan topiar y puedan sacar este algún premio en metálico amigos esto es todo por hoy recuerden puntos claves para participar 6.000 puntos en arena su dúo tiene que ser del mismo dispositivo si jugas en PC tu dúo tiene que ser de PC si jugas en PC 4 tu dúo tiene que ser de PC 4 ok y esto empieza el 20 de marzo pero hay un calentamiento un torneo de prueba que va del 13 al 15 de marzo amigos así ya muy pronto estas son todas las novedades muy buenas noticias si te gustó el video like si te vas a poner a tryhardear un buen like también y una buena suscripción se agradece acá como siempre con el cocoro amigos los dejo por hoy espero que tengan un muy buen día espero que estén tan felices como yo les recuerdo que hago directos todos los días aquí donde vamos a estar entrenando fuertemente con rotativas y partidas personalizadas para que ustedes puedan llegar también a ese nivel y entre todos estar tryhardeando fuerte rotativas y demás así que chicos ahora si me despido espero que tengan un muy buen día nos vemos chao chau 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 Gracias.